Recibimos 50 mil millones de pesos en ese fideicomiso y ahora ya ese fideicomiso cuenta con cerca de 90 mil millones de pesos y vamos a utilizar recursos de ese fideicomiso para financiar las obras de mejoramiento de los puertos y de toda la infraestructura de las aduanas que también ya están en manos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa, todas las aduanas para evitar el contrabando, el tráfico de drogas, la corrupción, se está poniendo orden. Es también importante que la gente sepa que por las aduanas tenemos una recaudación de alrededor del 15 por ciento de nuestro presupuesto. Estamos recaudando en aduanas alrededor de 800 mil millones de pesos. Entonces es una fuente de ingresos importante para la hacienda pública.